Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video va a ser muy cortico, solamente quiero sugerirles esta página que se llama iExperiments with Google. Es una página increíble sobre pequeños aplicaciones que trabajan con inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí es un auto draw, o sea que usted medio dibuja algo y la máquina le va a tratar de predecir lo que está dibujando. Y bueno, hay muchísimos aquí para explorar. Hay unos que, por ejemplo, este, tú le pones la cámara y te dice qué es la cosa y te lo dice en inglés. Por ejemplo, este está muy bueno por si quiere aprender inglés. También aquí hay uno de los sonidos de las aves. De música, mejor dicho, hay muchos. Y aquí, si usted le da en Chrome Experiments, aparecen más. Más, 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 más. Aquí hay Next, hay 100, hay muchos. Y esos son experimentos para que ustedes como puedan como explorar y todo eso con esto. También hay para el celular, hay aplicaciones. Está buenísimo, de verdad, eso está increíble. Todo lo que la gente ha creado y realmente no sé por qué esto no es más conocido, pero por eso quería hacerles este videíto para que aprovechen y se diviertan un poquito con esto. Entonces, espero que les sirva este video. Les dejo en la descripción el link y nos vemos muy pronto. Bye, chao, chao.